Amigos que tal como estais bienvenidos un dia mas al canal Oye amigos y amigas vais a ver como ganar en este caso un 1 vs 4 situación de clutch En este caso en el mapa de consulado en ataque Y por supuesto tambien vais a ver algo que me lleva pasando pues estos dias atras Como dropear una partida en R6 Que yo creo que tambien eso esta bien chaverlo Asi que bueno gente no me voy a entender mas porque la verdad que la partida se alarga muchisimo Sinceramente estamos todos medio locos Asi que ya sabes que un like y una suscripcion se agradece muchisimo Ativar la campanita para que llegue la notificacion de todos los videos que va subiendo al canal Y ahora si que si disfrutar de la partida Osea ya Me sonaba a mi que lo habia escuchado Mira este no Este pago me suena Este pago jugado yo mas veces contra el creo Creo no se La verdad Voy a romperlo o no Vale Formate hace por IP Creo que por Warzone y por placa base Si verdad es que me suena que un juego y tal Creo que si creo que es Warzone Pues eso es un permadan de verdad Sabes Lo has roto Si lo has roto No hermano Solo queda un agente del equipo obligado No hermano Vamos Nice Facilito La verdad Nice Sí señor ¿Por qué tiene el título de LOL? Hostia Mucha gente me lo ha preguntado también No es del LOL Tipo De hecho llevo tiempo sin jugar al LOL Tipo No se le puse ese título a la jungla del Cholocul Porque básicamente es la jungla del Cholocul Tú no sabes lo que te vas a encontrar En el 6 la verdad Tipo no sabes lo que te vas a encontrar Así que pues bueno Es lo que hay Le he fallado bastante al Kaid Hoy no estoy muy fino de AM Las cosas como son No estoy muy fino la verdad Pero bueno Vamos a pillarnos una is Gente Vamos a pillarnos una is La verdad Esto es lo que tiene Dropear una ronda En estos rangos altos Que es lo que suele pasar bastante Y aparte también En rangos bajos Pero en rangos bajos Yo creo que pasa menos Que en rangos altos Pero básicamente una persona En rangos altos Cede muchísimo a piquear Son muy fraggers ¿Vale? Porque se piensa que Son muy buenos Tal no sé qué Y pueden ganarle el pique A una persona Pero básicamente Si lo vas piqueando uno a uno Pues te gana el pique Te gana la posición Te pega tal Y ya está Y verde la ronda Es muy simple Madre mía Que jugador Que jugador loco Me hubiese gustado A ver Ese jugador hubiese sido más clean Si al kite me lo cargo Mejor ¿Sabes? Pero no sé Sin más Vale En Discord también Si te banían De un servidor Aunque te crees otra cuenta No te deja unirte Sí Pues mira Pues eso Buenas Tomás ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gigi Zermet Bien la verdad Tipo estoy bien Ok Vamos allá Ojo con el spawn Big Nada Ok Vale Están arriba ¿Cómo han cambiado ahora? ¿Cómo han cambiado ahora de respawn? ¿Cómo han cambiado ahora de zona? Hace el interno Por piquear Vale Creo que no tienen rotación abierta Puede ser o sí Tienen un Lo que sí tienen es un escudo Mala Lo que sí tienen creo que es un escudo En A ver Hostia no hay nadie Ah Creo que sí Sí agenda Creo Vale Que hay que atacar office Creo ¿no? Vale Pues vamos para office No te pase por la cabeza Pasarte A la plataforma Ahora A la Exclamación Twitch Vale Ok Tío tengo a la mosca ahí Está dándome por culo Tío Un par de culo ¿Vale? Un par de culo De acuerdo Tengo que ir No hay Un par de culo No hay Hay un par de culo Tengo que ir No hay Hay un par de culo Tengo que ir - No hay Tengo que ir vamos arduo no puedo ir a mar go go a iqo perjuo a iqo perjuo Ya Bueno No puede pasar esto, ¿vale? Menos mal Menos mal, pero no podía pasar esto Yo no sé cómo el smoke ese seguía vivo, la verdad No sé, estaba picando muchísimo Yo no sé por qué lado que hay No me ha hecho una cobertura O lo que sea, la verdad No sé Así que eso, la verdad Pablo, tengo una pregunta Creo que ahí tendría más audiencia No te preocupes, bro Yo estoy muy cómodo aquí Pablo, tengo una pregunta ¿Alguna vez has pensado en...? Me pregunta una persona Lo responde y me lo pregunta otra Impresionante Lo tienes por ahí, bro Lo tienes por ahí Declamación, un Twitch Y ahí lo tienes, ¿verdad? Nice Pues GG, chavales Buena ronda, la verdad Sí, señor Buena ronda, chavales Nice La verdad Casi se nos complica Pero bueno Seguro y no sé cómo llegar a Platino Siempre me quedo A nada Me das un consejo Me das un consejo Algo Tienes vídeos de cómo mejorar en oro Los errores típicos que suele tener una persona en oro O una persona en Platino Lo subí hace poco Fue una serie que hice hace poco Hace unas dos, tres semanas Lo tienes en el canal Por si te interesa ¿Vale? Pones cómo mejorar O simplemente vas un poco para abajo en el canal Y lo tienes por ahí Nice, chavales, lecho Vale, pues siguen arriba, ¿eh? Si le metemos esta tercera ronda en ataque Sería God Sinceramente Ok Vamos a poner esto por aquí Pablo, ¿ya cobras? La típica pregunta que te hace Una señora mayor De 90 años Pase ya, chavales, lecho Vamos a ver qué voy a hacer Bien Esto lo rompo Nada de Spampeak Perfecto Spampeak amarillas Nada de Spampeak amarilla Ok Vamos a hacer el típico prefer aquí Como siempre hacemos Por si nos llevamos a Aria o lo que sea A ver para los de A me voy Cha, nos vemos, Juanqui Gracias por la polla, bro Vale Perfecto, gente Vamos a echar un vistazo aquí a amarilla Tienes rotación aquí, ¿eh? Tienes rotación aquí, hermano Vale ¿Qué queremos? Pusear otra vez office Vale, puseamos otra vez Otra vez office Vale Nos ha salido bien, ¿eh? Tipo Tengo que abrir antes Que ha abierto tarde La verdad Así que, bueno ¿Conoces ataques de arepa? No No me suena ¿Qué hay un pavo aquí? Vale Aguantamos que pueda haber un pavo aquí, ¿eh? Ojo Vale Vale Voy a abrir de una ya Vale Aguanta, amigo Bueno No me vas a piquear Vale Vale Tengo un smoke aquí Vale Bueno Submitimos Bala Se han cargado De lo, güey Ay, vi gente de bomb Buena Pues ala Los dos Buena Nuestra vez Está bien Está bien Un 2-1 No está mal Con pedazos Marrique Mariana Impresionante el nombre Pero ¿Qué opinas de las cuentas Swork? Que tienen que haber en cada juego La verdad En cada En cada juego Shooter Top Tipo Así mínimamente competitivo Hay cuentas Swork Y ya está Vale Ok Estamos arriba Oficina de consul 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 Vamos a hacer la misma que ellos Voy a hacer la misma que ellos Literalmente voy a hacer la misma que ellos Me voy a poner la mira holográfica Me voy a poner el compensador Me voy a quitar este amuleto Me voy a poner un amuleto Guapo Y ya está Vale Pues vamos allá Chavales Vamos a jugar en meeting Vamos a jugar igual Que lo han hecho ellos Es buena defensa igualmente Si no le puseaba a la boca débil Le tenía que pusear yo La verdad Así que Pues bueno Vamos a ver que podemos hacer Voy a hacerle forzar esto Vale Bonito Reforzamos esto Nice Vale Y no ponemos por allá chavales Vamos a poner este monte No ponemos por aquí No ponemos por allá No ponemos por allí Vale Vamos a poner esto aquí también Vale Efecto En verdad Se ve desde aquí ¿No? Se ve desde aquí Tengo que ponerlo Tengo que ponerlo aquí Para que no se vea Eso es Vale Lo pongo aquí Nice También voy a poner uno aquí Nice Para que no me drone Perfecto Nice Y también vamos a poner uno En amarilla Para que no me drone Para que no me drone En amarilla Vaya Perfecto Vamos a poner aquí Me gusta Nice Lo debería de poner abajo Pero bueno Yo que sé Por cierto ¿Tengo alguna opción Que no tengo puesta De la interfaz? Puede ser Creo que sí Voy a ponérmela Los servers Actitudan mal Sí Están yendo mal Toda esta semana Llevan mal Unas dos semanas O sí Vale Esto No podemos salir Nice Me faltaba un acción Lo sabía Porque no me salía Lo de la F Vamos a aguantar Bueno Aquí deberíamos De ponernos un escudo Pero bueno ¿Qué se piensa Que estamos abajo? Los atacantes Han encontrado una bomba Defiérzala Top visa Top visa Mala Aguantamos Vamos a aguantar dentro te hago más, chavales. ¿Vale? Bueno. Nice. Sabía que me había metido ahí el agujero, la verdad. Lo había escuchado. ¿Qué me recomiendas para mejorar en PS4? Pues que te vean mis guías, la verdad. Que te vean mis guías. He subido un montón de guías al canal, chavales. La tenés por ahí. Pues bueno. GG. Sí, señor. Buena partida. Vale, vamos a ponernos, chavales. Vamos a ponernos... Vamos abajo, garaje. Vamos a ponernos, yo creo, que un kite. Vamos a jugar con pulsa. Es que me mola mucho pulsa, la verdad. Me mola mucho pulsa. ¿A vos gusta pulsa o qué? A mí me mola mucho, ¿eh? Fue la verdad más, tío. A mí me gusta mucho pulsa, la verdad. Me gusta mucho como personaje, sinceramente. Nah, pues estamos jugando bien, ¿eh? Me está gustando porque estamos jugando bien, la verdad. Estamos jugando bien. El equipo general está jugando bien. Buenas coberturas, buenos tiros. Estabas pegando, así que está bien. La verdad. Ok, ahora las tengo. Las tienes ahí todas en una lista de reproducción. La que más te interese, te la miras, ¿no? Vale. Voy a... Voy a reforzar la trampilla, chavales. De una. Del tigre. Perfecto. Vale. Vamos a reforzar la de principal también. Eh, tenemos un dron aquí debajo. Lompemos. Reforzamos y nos vamos para abajo. Que hay que intentar meter un C4 a la persona que está en piano. Hay que intentar meter un C4. Y hay que intentar clavarlo, ¿no? Porque literalmente como metamos un C4 en garaje aquí abajo y no matamos a la persona que está en piano. Se nos va a quedar un boquete muy, pero que muy grande, la verdad. Podríamos hacerle spam pick. Le hacemos spam pick. Vamos a hacerle spam pick, va. Buenas, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No, no lo hagas, bro. No lo hagas, bro. No lo hagas, bro. No lo hagas, bro. Ok. Aguantamos. Personaje favorito en defensa, pulche, tío. Es que, te lo juro que pulche lo utilizo mucho, tío. Me parece un personaje muy útil, la verdad. El arma me gusta. Tiene C4, que me mola más todavía. No sé, ¿sabes? Tiene buena habilidad. Me mola en general pulche, tío. Me transmite mucha confianza pulche, tío. Porque es como que puedo tener el control de la ronda, ¿entiendes? Están atacando Visa, puede ser. Están ya adentro, creo. Ah, no. No, no están. Vale, pues entonces... Igualmente hay aquí al Ibis y todo, así que... Están tirando ya fuzes por aquí. Malo. Pues es verdad que aquí no puedo... Madre mía, madre que me parió. No tengo ahí ya, ¿no? No. No, ahí me la pega. Sabía que me iba a estar holdeando ese ángulo. ¿One is on garage? ¿I'm one is on piano? Be careful. ¿Piano, Angelo? Ok. Me va. Más de un año jugando a Euro 6, nivel 180, y nunca he hecho Spampeak porque me da miedo. Suele pasar. A ver, si eres muy tryhard y no te la quieres jugar, el Spampeak es que es muy 50-50. ¿Te puede salir o no te puede salir? Es muy 50-50, la verdad. ¿Puedo hacer próximamente...? ¿Os molaría echarles un vídeo de todos los Spampeak que yo me sepa a Euro 6, tío? Tipo... Uf, se complicó. Tipo, todos los Spampeak en el mapa de Consulado. Todos los Spampeak en el mapa de Villa. Todos los Spampeak en el... ¿Sabes? Todos, literalmente todos. Me veo un vídeo de donde sea. Le doy crédito, por supuesto, luego. Y... Y podría quedar guapo, sinceramente. Que tiene un pavo... Tiene un pavo arriba, bro. Se le ha subido un pavo. Está jodido, se le ha subido un pavo. Nos trae. Está bien. ¿Tipo molaría? Buenas, MK, Nil. ¿Cómo estamos? Ese vídeo estaría bueno. Me lo voy a apuntar, ¿vale? Me lo voy a apuntar, chavales. Me lo voy a apuntar porque creo que puede ser una idea top. La verdad. Bueno. Tipo, todos. Todos los Spampeak. Spampeak que yo ni me sepa. Pues... ¿Sabes? Vale, voy a... Vamos a garaje. Vamos a pillarnos un... Un sledge. Un... Un pulche, perdón. En verdad no. Vamos a pillarnos un este. Podremos pillarnos... Eso es. Eso es. Vale. Nos cunde. Nos cunde un este. O una mira inclusive. Nos pillamos una mira. Nah, pero es que mira en este punto yo creo que no hace realmente falta, ¿no? Vamos a pillarnos un dog, va. Todos los Spampeaks... Eh... Spampeaks... Aseguren las bombas. De cada mapa. Perfecto. Este vídeo estaría bueno pero comentándolo. Sí, sí, sí. Si no me parecería aburrido. Claro, Talito. A ver, ¿qué te piensas? Que voy a poner el vídeo y no voy a comentarlo por encima. A ver, Talito. ¿Estamos de coño o qué? Para hacer tu buen culo, ¿eh? Que tenéis... Nada, es coño. Buenas, Abre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, eh... Voy a poner alambres atrás. Tanto en la puerta como en la portabola. No me sé el mapa de Villa. Eh... En sí me voy a saber sus Spampeaks. Pues mejor todavía. Mejor te vendría un vídeo porque así te salen los Spampeaks. Que te pueden hacer en ese mapa y ya vas. Pues bueno. Estudiado para el examen, ¿no? Como se diría. A ver, Asadri, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Vamos. Va, chavales, va. Esta partida hay que finiquitarla ya. No se os puede alargar más esto. Bueno. Bueno, mis cojones, Asadri. ¿Qué le ha dejado? 5 de vida, he dicho. Vale. Arriba, pues... No. Vale, ha pegado el ungo. Vamos a ver un poquito de agua. Pero para los amos sinceros, Villa lo podrían borrar, ¿no? Totalmente. Totalmente. A ver, pero si borras Villa, tienes que borrar las cascielos y el mapa de Torre. No te puedes poner a borrar un mapa por la puta cara, ¿sabes? Si borras un mapa, tienes que borrar las cascielos y Torre. Son los tres mapas que quitaría yo en el 6. De hecho, mañana intentaré subir un vídeo de los mapas que quitaría del juego. No tengo apuntado ya esa idea, ¿no? Creo. Sí. Peores mapas en el 6. Hola, ¿o qué? No, tío. Y justo me piqué a mí, tío. Me piqué a mí. ¿Por qué no sigue fusionando, tío? Ay, qué dropeada acabo de hacer, chavales. Tienen que jugar alesivos ahora. Joder, qué dropeada acabo de hacer, chavales. Acabo de pegar una dropeada impresionante. A este pavo ya lo han droneado. No sé por qué no se mueve. Bueno, si te han droneado, tío. Joder, hermano. Pues nos vamos al 3-3. Viejan yo, viejan yo. Nos vamos al 3-3, chavales. No debería haberle piqué a yo, creo, ahí. Bueno. Nada, pero nos vamos al 3-3. Es muy complicado ganar esto ya. Es muy complicado. Buenas, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es muy complicado. Ganar esto es muy complicado ya. ¿What? ¿Sin perifar? ¿Qué cojones? Eh, lo ha visto. Tío, hacia derecha. Mostra. Pues al 3-3 que nos vamos, chavales. Joder, no se puede perder esto. Es verdad, Pablo. ¿Qué mapas de casual crees que deberían estar en ranked? Eh, tal vez. ¿Cuáles están en casuales? Tipo, que no estén en ranked. ¿Cómo va todo o qué? A ver, vamos ahí. Vamos tirando, bro. Ahí vamos. Hemos perdido la partida de esta. La primera partida contra el Cheto. La segunda que hemos ganado en club. Y esta que se nos va a complicar, como seamos así. Vamos a pillarnos un... Me gustaría... A ver, me gustaría pillarme un smoke porque tiene escudo. Pero es que nos renta mucho el mute para que no nos abran la pared de meeting, ¿sabes? Aquí mute es imprescindible, ¿sabes? Entonces, no sé. La verdad. ¿Y algún mapa que sacaron de ranked que volverías a poner? No sé cuáles son. ¿Tenemos Chetos en la casa? A ver, no creo. No creo, no creo. Me parece un prefer muy, no sé. La verdad. Vale, vamos allá. Voy a reforzar el meeting. Esto lo voy a abrir. Ventil, ya. Aquí estamos. Voy a abrir esto a mí. Y, eh... Reforzamos esto de una. El mapa de Fablan en ranked. El mapa de Fablan no debe estar en ranked. Hasta que no reworking, por supuesto. Tengo ganas de ver el rework de Favela. Creo que lo anunciaron para el año 6, ¿verdad? No me acuerdo. Pero creo que lo anunciaron para el año 6, ¿verdad? Y también el mapa de Outback. También el mapa de Territorio y Remoto. Tengo ganas de ver esos doble work. Son los dos últimos, ¿no? Creo. Puede ser. Creo que sí. Creo que eran los dos últimos, la verdad. Voy a poner el mute, chavales. Lo voy a poner aquí. Un poco... ¿Sabes? Lo voy a poner aquí en subida. Y voy a poner otro. ¿Vale? Voy a poner otro aquí. ¿Por qué? Pues para que... Si me quieren pusear amarillas, perdón. Que no te dan ningún tipo de información, ¿sabes? Vale. Hostia, me voy a jugar pocos FPS. No sé por qué. Ahora. Claro, es lo que te digo, digo. A esos mapas hay que hacerle un rework. Que el mapa de Outback, al mapa de Favela, hay que hacerle un rework 100%. Después del rework, veremos a ver qué tal. Ahora mismo el mapa de Favela favorece muchísimo a los defensores. Está clarísimo. Quiero decir, es un mapa donde hay 100.000 ventanas. Está muy claro que favorece a los defensores. Pero, no sé. Veremos a ver después del rework, la verdad. Ok. ¡Explosivo, muerto! ¡Palo! Los atacantes han encontrado una bomba. Defiendanla. Vamos a montar, chavales. Eso es un agujero, para ya tenerlo en cuenta. No. Eso es una alarma. Ok. Nice. Voy a ser un garacho. Nice, girls. Bro. La madre que me parió, tío. Qué mal, tío. ¿Por qué están tan descubiertos, bro? Pon eso en hielo, I think. Joder, hermano. Bueno. Be careful, B, window. Joder. ¿Por qué tienen tan mal descubierto eso? Literalmente la Sofía le está asomando por cada ventana, tío. ¿En serio vas a perder esto, tío? Joder. Esto me va a tocar la polla perderlo, ¿eh? Me va a tocar mucha polla. Sofía es un madro. Me va a tocar mucha polla perder esto, ¿eh? Pelo, ¿tú crees que van a sacar algún mapa nuevo alguna vez? Ojalá, tío. Ojalá que saquen algún mapa nuevo. Yo creo que es necesario, sobre todo para el contenido. Y para que la gente no se termine agotando el juego. No se termine cansando el juego, ¿sabes? Está muy bien que tú hagas rework. Pero también está muy bien que saques nuevos operadores, que saques nuevos armamentos, que saques nuevos mapas. Está muy bien, tío. No te encuentras a ningún tosico en tu equipo, en esta partida, ¿no? De hecho, hablan muy poco, la verdad. Mi puta madre, tío. Ay, no sé dónde levantar esto. Va, chavales, vamos a pillar unos senes. Como mucho van a ir arriba. Y arriba le pusiamos office, que siempre le hemos estado pusiando office y siempre nos ha ido bien. Los mapas de casuales, estos son. Favela Casa, Yate. Hostia, Yate, tú. Yate, le dijeron que iban a hacer un rework. No le dijeron absolutamente nada. Oldback, Hereford. Hostia, Hereford. Hereford. La madre que me parió. Y te ha faltado el mapa de fortaleza, tú. El mapa de fortaleza, tío. El mapa de Kite y Nomad. ¡Wow! Ese mapa también le tienen que hacer. Es que realmente todos los mapas que hay en casuales, yo le haría un rework si lo quieren meter en ranked. ¿Sabes? Pero me parece bien que no haya... Tipo... ¿Sabes lo que haría? ¿Sabes lo que haría? O sea, en casuales, poner solo, en el matchmaking, poner solo los mapas que no estén en ranked. ¿Sabes? Y en ranked, que solo estén los mapas que están en ranked, por supuesto. Para que sea algo diferente. O sea, que las casuales no sean como las ranked, pero como partidas rápidas. O sea, sino que haya una diferencia. Tipo, en las casuales te vas a encontrar los mapas que no están en la ranked, y en la ranked te vas a encontrar los mapas más competitivos, los mapas que más juegan a los jugadores profesionales, y los mapas que más le gustan a la gente en general. No sé, creo que sería algo chulo, ¿no? Tipo, sobre todo, algo diferente. Vale, está de arriba, ¿no? Creo. Vale. Vamos a bronear esto. Ah, no, no está aquí arriba. Creo. No, no está de aquí arriba. Ya gris. Eso es mío. Nada, llego de Fuxer y no me la voy a joder. ¡Se toca a mí! ¡Se comienza información! No, pero ¿por qué haces ruido, tío? No, somos malos, bro. ¿Qué es lo que pasa? 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 Vaya C4 me ha pegado el pavo. ¡Wow! Pero, bro, ¿cómo? Joder, qué malo, tío. Me ha pegado el C4 más random de su vida. Es muy buen C4. Vamos a perder esta partida, tío. Qué rabia, hermano. Qué puta rabia, tío. Si te lo está pingueando, bro. Bueno. De loco, hostia. ¿Y por qué no le piquea? ¿Pero qué hace? ¿Y qué hace la Zofía? Zofía es not here. Pero, bro, ¿por qué? No sé, bro. Dropeaste. Dropeé la partida, no la ronda. No. Me estás diciendo en serio que dropeé la partida porque me ha llovido un C4. Dropeé la ronda yo porque me ha llovido un C4 super random. ¿Me estás diciendo en serio? Bueno, pues otra dropeada, chavales. Esta sí que me toca la polla. La verdad. Pintaba súper bien. Sinceramente, pintaba para vídeo. Pero, bueno. Ese.